Hola chicos Es muy difícil hacer esto Me llamo Jos Pertenezco al Club Villano de la Cañada Desde que aterricé Después de mucho Volar Por diferentes Mundos del baloncesto y de la educación Aterricé en el 2007 Con un sub-21 Impresionante No, imprevisible Y luego pues he ido Ayudando Participando En todos los equipos Prácticamente Desde Los más pequeñitos Hasta los más grandes Bueno, todos Me conocéis muchos Otros Os sueno Y aquí estoy Ya he pasado un minuto No sé Simplemente quería Pues agradecer Porque no se trata Nada más que de esto De agradecer De invitar A aquellos que todavía No lo tenéis claro No podéis O tenéis una pequeña duda Invitar al acto este sábado Este sábado Volvemos A vernos Y ahí se explica un poco Todo lo que yo quiero decir Esa amistad Esa casa Ese espacio de rostros Que son cercanos Esa Esas ganas De dar lo mejor De nosotros mismos Yo qué sé Es que es muy difícil esto De todas las formas Os quiero mucho Y seguimos Seguimos Aquí Seguimos trabajando Y el sábado Al pabellón Un abrazo Grandísimo Amigos Adiós